Bienvenidos a Pulso Noticias, tu portal de información, comenzamos. Muy bien, 19 horas exactamente, si me hubiera puesto de acuerdo no me hubiera salido, ¿no? Siete de la tarde es el tiempo en el centro de la República Mexicana, me da muchísimo gusto saludarle como cada ocasión, como cada oportunidad, saludo a la gente que está ahí muy pendiente del acontecer en toda esta hermosísima zona del Cañón de Juchipila, les saludo en vivo y en directo, estamos desde cabina en Pulso Noticias, transmitiendo desde esta, que es la perla del Cañón de Juchipila, Jalpa, para todos ustedes que amablemente nos hacen favor de sintonizarnos, hoy tendremos información muy interesante de Juchipila, que trae un ambicioso programa de vivienda sin casas en un fraccionamiento, imagínese usted, y tengo lamentable información información, me pasan el dato, el área de protección civil y bomberos de Tabasco nos reportan un accidente tipo choque, en donde participa una camioneta de tres toneladas, de esas que nosotros ya conocemos, de hecho aquí tiene la imagen, el impacto que se dio este frente, contra, más bien, este, esos protectores de la carretera nos reportan, lamentablemente, una menor de cinco meses de edad, el conductor de un vehículo, del vehículo chico, y bueno, pues se dio de frente, imagínese usted, en este asunto, y bueno, todo apunta a que el saldo de este lamentable hecho es de dos personas que perdieron lamentablemente la vida. Voy a tener los detalles, y estoy tratando de tener un enlace, Iván, este, con el director de protección civil, a ver si nos admite una llamada, un poquito más adelante, para ver si podemos conectarnos y que nos den algunos detalles, porque había datos de que la carretera pudiera estar interrumpida, y no, está teniendo paso lento, por un lado, pero la carretera está abierta. Más adelante está con nosotros aquí el ingeniero José María Tizcareño, quien es titular del sistema municipal de Aguapotale. Vamos a entrar en un tema que me parece importante, la nueva cultura del agua. Destacan también aquí en Jalpa, el Día Mundial del Cáncer, instalan nuevo transformador, celebran matrimonios colectivos, arranca el torneo de la Liga Femenil, inicia una obra de ampliación, no paran las extorsiones en Jalpa, no se deje sorprender, hay al menos reportes de cinco personas que llegaron hasta el banco, ¿y qué cree? Pagaron. Bueno, hay de ustedes, si quieren regalar dinero, mire este pobre huerfanito, ¿verdad? Les digo yo a ustedes. Peligroso tramo de modernización de la carretera. Ayúdame, Johnny, esta es una imagen que saqué ayer, en la tarde, de cómo está, el video, exactamente, de cómo está, miren estos rebajes, yo no sé quién se le ocurre, ellos como son ingenieros les vale queso, ¿verdad? Pero nosotros, que no lo somos, y que nos invade un vehículo de otra manera, ve usted lo que nos dejan. Este está ancho, ¿eh? Pero hay lugares que se reportan más angostos. Reconocemos que es una obra importante, que nos va a traer muchos beneficios, pero mire usted, le voy a mostrar unas imágenes, y yo le voy a hacer otro video, donde está saliendo una persona, no es ese, y mire usted, vea usted el momento en que lo captamos, donde está saliendo la persona, donde se acaba de caer el vehículo, y eso es lo que está, peligrosísimo. Es este tramo que se está, le digo, modernizando. Sí, gracias gobierno, pero ¿sabe qué? Señores constructores, pónganse las pilas. Es viernes a mediodía, y prácticamente abandonan la obra, se ve ahí un mundo de máquinas, muy poca señalización, y eso es lo que está sucediendo. Tenemos una fotografía también, Jonathan, de un vehículo, ve usted cómo queda, literalmente decimos, con las patas para arriba, bueno, dijéramos, con las llantas hacia arriba, pero esto es lo que está ocasionando este tramo en construcción de la carretera Jalpa, en el tramo de aquí a Calvillo. Bueno, tenga usted mucho cuidado si va a circular por ahí, coronan también a la primera, a la reina más bien, e inician las festas de la Feria Nacional de, bueno, regional de Villanay. Bueno, es que me quedé con lo de Nacional, porque Miguel Torres así le decía, no, la Feria Nacional, bueno, él decía, y así, bueno, colocarán puentes en Arroyos de Guanusco, destacó hoy el periódico Imagen, busca Juchipilo, le decía este ambicioso proyecto de vivienda. Oiga, ponme una imagen del desfile, ¿no, Jonathan? Porque está en Puerta, un desfile muy padre, no como el que vivieron hoy en la Ciudad de México, pero está levantando, esta es la quinta ocasión, si no me equivoco, que en Jalpa se celebra este desfile del Día de Muertos, y la verdad es que 630 chavos trabajan del 747 para lograr este tipo de trabajos. Hay otras gráficas, ¿no, Johnny? Ya ni de ellas, donde podemos ver que hay calidad, empeño, sin duda alguna, en lo que es este desfile que se celebrará en Jalpa el día primero, ese mero día, ¿no?, de los fieles difuntos, ya sabe usted. Bueno, preparan Feria de Jalpa, tenemos muchos eventos, pero no tenemos nombre de ninguno, ¿no? Mateo Ortega, director de Cultura y que hace las veces de encargado de organizar la feria de aquí de Jalpa, dio solamente apuntes, pero no dio nombre. Dice que ya están los toros y ya están los bailes, tiene las fechas, pero no nos va a conocer absolutamente nadie de quién va a venir ahí. Y bueno, necesitamos curar el tejido social en unidad, dice el gobernador Tello, a los médicos. Por cierto, tenemos una imagen del Día del Médico, porque, por amor de Dios, tengo un sobrino que es médico, es Raúl, tengo muchísimos amigos, el doctor Fernando, el doctor Moy, el doctor... No, no, no me quiero meter en el problema de los nombres por no obviar a alguien y cometer un error mayor, pero sí felicitarlos en su día. Dice hoy esta gráfica que el arte de curar exige conocimiento, esfuerzo, requiere vocación, trabajo y solidaridad. De veras, nuestro reconocimiento a estos hombres que todos los días hacen algo por salvar precisamente una vida. Y bueno, voy a dar puerta, porque déjeme decirle a usted, que tengo aquí con nosotros, a las personas que van a participar directamente, escuche usted, en este hermosísimo evento. Un evento que debemos que valorar y que tenemos que impulsar, porque hay personas que están, de alguna manera, muy interesadas en poder, de alguna manera, traer cosas interesantes al pueblo. Y por eso, le quiero agradecer precisamente a Rosa Marta Muñoz, quien, de alguna manera, nos acompaña hoy en esta maravillosa tarde de lunes, y quien nos va a hablar un poquito, Rosa Marta, de este evento, feliz o infeliz. Tú decidete, 11 de noviembre, auditorio de aquí de la preparatoria de agenda. Muy bien, licenciado, muchísimas gracias. Muy buenas tardes. Antes que nada, agradecerte por la apertura que siempre has tenido tú hacia nosotros, hacia mi esposa, hacia mí, hacia todos los eventos que realizamos. Decirte que en esta ocasión estamos, pues, muy contentos, porque estamos trabajando para traer a Jalpa un taller vivencial, que el nombre, tú lo dijiste ya, se llama feliz o infeliz. Tú decide. Entonces, bueno, este es un taller que te va a dejar, pero muchos, muchos regalos. Este es un regalo muy especial para toda la gente de Jalpa. Les estamos invitando a todos a que participen, que vengan, que se den, por primera vez quizá muchas personas, un regalo de vida. Un regalo que, si así lo deciden, les va a dejar tanto, pero tanto aprendizaje y tanto para que seas una mejor versión de ti. Bueno, este taller va a ser el próximo 11 de noviembre, sábado 11 de noviembre. Va a tener una duración de 7 horas, de las cuales 2 horas vamos a enfocar para que se tomen sus alimentos y tengan unos snacks. Y las demás horas las vamos a trabajar. Cada uno va a decidir lo que quiera trabajar. Cada uno va a aceptar lo que así le corresponda. Este es un regalo especial, les vuelvo a repetir, que les traemos a toda la gente de Jalpa y de toda la región. Va a ser en la escuela preparatoria Felipe Bebé Rios Sábal, sábado 11 de noviembre, a partir de las 9.30, se inicia el registro, terminando a las 6 de la tarde. No tengo pensado ir, pero voy ahí mismo, en ese ratito me hacen mi recibito y participo. Tengo que irme con tiempo porque dura un ratito, ¿no? Dura un ratito y yo sí te invito a que si decís decir que te comuniques conmigo o a los teléfonos que van a aparecer, porque va a ser bien importante, es un cupo limitado. El auditorio no es muy grande, estamos limitados a 200 personas nada más. Entonces ya tenemos una buena lista de personas que ya me dijeron yo voy, no les he entregado su boleto aún porque no me lo habían imprimido, pero ya está impreso, ahora se los vamos a repartir a partir de mañana. Y si quieres asistir con tiempo, comunícate conmigo, ya todo el mundo nos conoce. Órale, gracias Rosa Marta. Y bueno, déjeme decirle que acá a este extremo está otra Marta, pero es precisamente parte del comité que nos acompaña en esta agradable tarde. Y también la señora Marta viene a hablarnos un poquito de esta importante actividad, feliz o infeliz. Háblanos un poquito del tallercista, del cuach, de la gente que viene a impartir este taller. Preséntanos, Marta, bienvenida. Muy bien, pues buenas tardes a todos, muchas gracias licenciado por la oportunidad. Y pues sí, para mí este taller es un taller muy importante, feliz o infeliz, tú decide. Yo le doy la definición de una maravillosa oportunidad de descubrir y de rediseñar tu sistema de creencias, el sistema de creencias que rige nuestra vida. Es una maravillosa oportunidad para encontrar algo ahí, lo que tú elijas, para poder relacionarte con una mejor disponibilidad contigo mismo y así con los otros. Entonces, pues, es realmente importante. Como dice Rosa Marta, es un regalo que es para ti. Y yo estoy segura que ahí... Oye, señora Marta, ¿y por qué ir a ver a Oscar Fabián Arellano Cruz? Háblanos un poquito, no de lo que es su carrera, sino de lo que tú conoces y lo que te puede servir para acudir a un taller de este tipo. Ok, bueno, pues, el coach es coach de vida. Se llama Oscar Fabián Arellano Cruz. Y es un líder, un coach entregado a la transformación y está parado en compromiso con la humanidad, con los seres humanos. Entonces, a mí me ha tocado coincidir antes en otro módulo, en otro taller con él. Y para mí fue muy valioso, fue muy valioso lo que él aporta, lo que él comparte. Y realmente hay una transformación, hay una antes y un después, después de vivir un taller de este tipo. Órale. Pues bien, gracias a Marta, gracias a Rosa Marta que nos acompañan aquí. Y bueno, voy rápidamente con nuestro invitado central de esta tarde, que es el maestro Oscar Fabián Arellano Cruz, quien viene hoy a compartirnos parte de esa experiencia y de lo que vamos a vivir. Coach de vida. A ver, explícanos eso porque suena interesante para empezar. Don Oscar. ¿Oscar o Fabián? Fabián. 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 Ok, bueno, antes que nada, gracias por la invitación. Sí, coach de vida. Lo que yo ejerzo, lo que yo hago es un programa de transformación de vida, liderazgo. Es un desarrollo humano y liderazgo personal. Esto se trabaja personal. Este taller es, como dice Rosa Marta, esto es un regalo. A mí me lo dieron hace dos años y en verdad fue un parteaguas, un taller parecido a lo que yo estoy impartiendo ahorita. Es un parteaguas, muy valioso. Mi vida cambió drásticamente para bien, más bien fue un cambio, bueno, fue, yo dije, yo quiero hacer esto. Yo no me dedicaba a esto y dije, yo quiero hacer lo que este entrenador está haciendo por mí y por todas las demás personas que estaban ahí. Decidí seguir en esto y bueno, no es fácil, pero cuesta trabajo. Yo digo, lo que cuesta trabajo es lo que más se saborea. Ver personas que me agradecen lo que yo he hecho por ellas. Yo lo hago sin ningún ego, así, yo transformé a esta persona. He tenido personas de aquí de Jalpa con resultados extraordinarios que estuvieron en un módulo que yo impartí aquí en Jalpa. Ellos hicieron un compromiso propio, personal y tienen resultados. Un compromiso fue de un joven llamado Santiago. Quería dejar las drogas, las dejó, quería poner un taller mecánico. Ahorita está trabajando en un taller mecánico. Yo vine hace dos meses y medio aproximadamente aquí a Jalpa. Di este taller especialmente para ellos y tengo dos o tres personas de las que me he enterado que tienen resultados. Este taller es un regalo. Vamos a trabajar desde la responsabilidad, desde los valores. Yo digo que vamos a desempolvar eso porque a veces con la rutina, con la cotidianidad, nos olvidamos de los valores, de quién somos. Aquí se trabaja desde el ser, desde quién soy, qué quiero, a dónde voy. Entonces, ser feliz o infeliz es una elección, nada más que eso. Es una elección. Aquí vamos a soltar, vamos a encontrar nuestro verdadero propósito. ¿Qué quiero para mí? ¿De qué manera quiero vivir? Yo tengo un pensamiento, no sé si yo en lo correcto, es algo mío. Yo pienso que la felicidad no es algún lugar a donde se llega. Yo pienso que la felicidad se puede tener en cada momento. Porque bueno, ayer ya pasó y mañana, quién sabe si lo tengamos. Entonces, este momento, el momento presente aquí y ahora, se puede vivir de una manera feliz si tú lo decides. Es una elección. Para mí la felicidad es una elección. Entonces, en este taller vamos a encontrar herramientas, vamos a trabajar para vivir de esta manera, para decidir qué quiero para mí, feliz o infeliz. Ahorita, las redes, los medios, los nuevos medios y las nuevas formas de comunicar, pues nos presentan muchas oportunidades, muchas herramientas, como tú le dices ahí. Pero este taller va dirigido a quién? Porque tú hablas de personas, hace ratito, que tienen un problema, por ejemplo, con el alcohol o con otro tipo de droga, por decirlo de alguna manera, y cambiaron. Hay una invitación, feliz o infeliz, a un taller que tendrá lugar aquí en Jalpa, el 11-9. ¿Quién es la persona que debe asistir a este taller? ¿Parejas, solos, cómo es el asunto? Este taller está dirigido, sí, lo que hice en ese taller fue especialmente un taller preparado para personas de un centro de rehabilitación. Este taller está preparado para personas de 18 años en adelante. Es un taller abierto para público en general. Cualquier persona puede ser feliz o infeliz. Este taller está hecho para cualquier persona de 18 años en adelante. Pero hay que tener algún problema, no hay que tenerlos. Esto es para cualquier persona. Si hay alguna gente que dice, yo en este momento me siento muy feliz o no sé, ve. Si tú dices, es que algo me falta, tengo un buen trabajo, tengo una buena pareja, pero algo no me llena, ve. Y si tú dices, es que sabes que yo de plano ya no sé qué hacer en esta vida, ve. Este es un taller, si estás bien, si estás mal, si estás más o menos, es para ti este taller. Este taller es para público en general. Si tienes problemas, vas. Si no tienes, vas. Si tienes sueños, ve. Si no tienes, también ve. Esto es para toda la gente. Este taller es para toda, toda la gente. Muy bien. ¿11 de noviembre? 11 de noviembre. ¿Hay 15 desayunados sin desayunar? Porque veo que empieza a las, a las 9 y media empieza el registro. Sí, es un registro. De la manera que yo trabajo, se necesita un registro. Les van a poner un gafet. Para eso es una media hora de anticipación. Empezamos a las 10 de la mañana en puntos, empieza a trabajar. Va a haber, va a haber dos, dos recesos para que la gente salga a tomar un snack. Va a haber también una hora de comida. El precio ya incluye la comida y los snacks. Sí, si la gente se quiere ir ya desayunadita. Y si no, de todas maneras, ahí vamos a tener una barra de snack. Fruta, café, galletas y una comida fuerte, una comida bien. Órale, pues. Finalmente, ¿por qué recomendar acudir a este tipo de talleres? Este, Fabián. Ok, yo desde mi experiencia, si a mí me invitaran a un taller sin conocerlo, ahora iría. Esto es un taller que te va a dejar algo. Una palabrita, una frase, un ejercicio, lo que sea. Te va a dejar algo que te va a cambiar. Te va a cambiar hacia lo positivo. No es como que te va a hundir si estás hundido en algo. No, más bien vas a flotar, vas a salir de eso. Es un taller donde vas a reencontrarte contigo mismo. Con qué quieres, a dónde quieres ir, qué quieres tener, de qué manera quieres vivir. Porque bueno, te vuelvo a decir, ayer ya pasó lo que haya pasado. Ya, ya es cosa del pasado. Y lo que venga, no sabes si va a llegar. Hay que enfocarnos en este momento. Este, yo lo recomiendo. Si vayan, la gente es un regalo. Es una gran oportunidad para encontrar ese que me falta o ese que me sobra. Eso es este taller. Muy bien, muchas gracias, Ren. Y ya platicaremos sobre más detalles con Fabián en este 11 de noviembre que estará precisamente aquí. Y Rosa Marta, la veo con ganas de decir algo. Finalmente, ¿qué más, Rosa Marta? Bueno, yo solamente hacer hincapié en el detalle de que Fabián estuvo aquí hace dos meses y medio aproximadamente en el grupo CREA, trabajando con un taller que es completamente diferente a este. Este taller de Feliz o Infeliz es un taller enfocado para todo tipo de persona, para todo tipo de público. Independientemente de que digas, lo necesito o no. Esto no es por necesidad. Esto es un regalo que todos merecemos. Y yo te pido, por favor, que vengas, que te des ese regalo. ¿Qué piensas que siempre gastamos en ropa, en comida, en la joyita, en el peinado? Pues ahora piensa en algo más especial, que es en tu ser. Piensa en que ese taller te va a ayudar para ser una mejor persona, para tener una mejor versión de ti. Si eres madre de familia, para que seas una excelente madre de familia. Que eres una buena madre, por supuesto, todas somos buenas madres. Pero hay un plus, hay un algo más que le puedes dar si tú asistes a este taller. Ojalá que sea así, padres de familia, madres, jóvenes, jóvenes, vengan a este taller. Te invito a que invites a tu personal para que asista a este taller. Yo sé que si ellos vienen, van a ser una mejor versión. Pulso del Sur va a ser algo excepcional después de vivir un taller. Y otra cosita, que los fondos que vamos a recaudar, que bueno, vamos a excluir de ahí, van a costar solamente 200 pesos tu entrada a este taller, que durará aproximadamente 8 horas. Y los fondos que vamos a recaudar después del gasto de la comida y los snacks, van a ser dirigidos a la parroquia del señor de Jalpa. El señor Cura nos está apoyando en esto. Y lo que se recaude, lo que quede, digamos, en ganancias, es para... Para los vitrajes, ¿verdad? Muy bien. Sí, mero es. Gracias, Rosa Marta. Gracias, Fabián. Gracias, señora Marta. Gracias a todos quienes hoy nos acompañaron. Y bueno, esta fiesta informativa tiene que continuar. Le comento que el presidente municipal de Jalpa, Federico Robles, participó en distintas acciones que se desarrollaron con motivo de esta fecha. El primer edil acudió a la carrera que organiza precisamente el sector salud con motivo, escucha usted, de la conmemoración precisamente del Día Mundial contra el Cáncer de Mamá. Se llevó a cabo pues un desfile que partió de Palacio Municipal y participaron alumnos del CETIS, madres de familia y jovencitas. El fin era apoyar pues a las mujeres que sufren esta causa y generar acciones de concientización para que esta enfermedad que tanto daño hace a las mujeres y a la sociedad en general, pues no nos gane. Enhorabuena por este tipo de cosas. Y bueno, también en Juchipira le comento rápidamente que se instaló un nuevo transformador que servirá para garantizar el abasto de agua potable en el municipio. Se busca pues que los ciudadanos tengan ahí un mejor servicio. Esto lo doy porque luego la gente se quejó que les falló un poco el suministro de energía eléctrica. Y en Villanueva le comento que dentro de los preparativos de la Feria Regional de Villanueva, en su edición dos mil diecisiete, que se realizará del veintiuno al veintinueve, el gobierno que encabeza el profesor García Vera, bueno, organizó también una ceremonia de matrimonios colectivos. Se ve muy padre, ¿no? Ustedes están, que puede ser sin duda alguna el anhelo para muchos. Y bueno, hoy lo vieron sin duda alguna cristalizado. Y bueno, déjeme comentarle a usted también que el día de hoy, ayúdenle, no para nada más para que nos acompañen los demás invitados. Y bueno, le comento a usted que en Juchipira también inició el torneo de la Liga Femenil en el municipio, en el cual quedó conformado por seis equipos que buscarán, escuche usted, ser campeonas. El presidente de la Liga Municipal de Fútbol, Luis Rodríguez, el secretario de Deporte y el secretario de Desarrollo Social, Víctor González, estuvieron presentes para llevar a cabo la inauguración de dicho torneo. Se busca que el próximo año el torneo femenil crezca y pueda ser más competitivo. Todas las familias pueden acudir a disfrutar de estos encuentros, ya que darán unos buenos partidos, sin duda alguna, los jugadores. Y bueno, déjeme decirle a usted precisamente que, bueno, Sergio Valdivia también nos han confirmado que no paran, imagínese usted, las extorsiones telefónicas aquí en Jalpa. Es o va en aumento precisamente las llamadas extorsiones. En lo que va de la semana, el número de reportes creció, imagínese usted, no hay día en que la Oficina de la Policía Preventiva no reciba un caso en el que se reporte, lamentablemente, un intento de extorsión. Sergio Valdivia, director de Seguridad Pública en el municipio, dijo que en lo relativo a las llamadas de engaño o extorsión se registran ladas telefónicas que regularmente suelen ser de otras entidades o de otras partes de la República. Al parecer estas vienen directamente de los centros de readaptación social o las cárceles. Esto ha causado temor a los ciudadanos porque tienen miedo de recibir una llamada y que les digan que tienen, bueno, pues lamentablemente secuestrado a un familiar. Entonces es algo, sin duda alguna, muy importante. Por eso la Policía Preventiva lanza precisamente una alerta para que la gente tenga de alguna manera cuidado y no caiga en las garras de estas personas que de alguna manera, bueno, pues lo único que buscan, tristemente, es, bueno, pues dañar la economía y sobre todo dañar la paz. Hace un momento yo estaba muy tranquilo en mi casa, me habla uno de mis hijos y me dice, ¿sabes qué papá? Iba a Yolombo a la escuela y se soltó una balacera ahí a la altura de Ahorrera. Esto estoy hablando en la capital del estado, pues ya te inquieta, ¿no? Ya te mueve el tapete. Imagínense que a usted le hablen a su casa y le digan que tienen secuestrado a un familiar de usted. Hay que tener cuidado. Las llamadas de destrucción siguen siendo un común, lamentablemente, en esta zona. Y bueno, déjeme hablarle de un caso que me parece muy, muy preocupante. Todos reconocemos que lo que el gobierno está haciendo en modernizar la carretera de aquí a los límites con el estado de Aguascalientes es una cosa buena, ¿no? Pero, lamentablemente, este tramo de la carretera que se está construyendo se ha vuelto, imagínese usted, una ruta como de la muerte, algo así como peligroso. No sé si las constructoras estén esperando que se registre un deceso porque accidentes ya hubo y hay registros. Los propios vecinos de ahí de las comunidades cercanas del rodeo, principalmente el Alto del Zapote y el Caracol, nos han hecho llegar estas imágenes. No crean que yo las fui a buscar ni estuvimos ahí en el lugar de los acontecimientos, no. Ayer, a solicitud de esta serie de llamadas, acudimos nosotros directamente al lugar y vimos que efectivamente ya hay menos partes con cortes, pero todavía existen. Imagínese usted lo que representa este socavón, precisamente este corte que le hacen a la carretera. Aquí se ve ancho, pero circularlo, bueno, pues imagínese cuando va un tráiler y ahí nos están esperando si el tráiler va a pasar o no. Cuando hay gente trabajando regularmente como de lunes a mediodía hasta el viernes también a mediodía, no hay tanto problema porque, bueno, pues ahí medio están dando una señalización. Pero el fin de semana prácticamente la obra se abandona, los trabajadores de las constructoras dejan ahí. Mire, estas fotos, estas fotografías de ayer no se ven ni un alma, está solo. ¿Sí? No me diga usted que esa es la señalización o la señalética suficiente como para evitar precisamente un accidente. Pero voy a transmitirle un video que nos hicieron llegar directamente hasta acá. Le digo, no tuvimos autorización de los dueños ni nada para transmitir esto, pero es una imagen que debe servir como reflexión, fíjese usted, de lo que está sucediendo. Imagínese usted, ahí tiene usted a la persona, acaba de salir el vehículo. Ve usted cómo está de alto el asunto ahí, cómo está sencillo para resbalarse, en qué condiciones queda y, por fortuna, bueno, el chofer, aquí lo estamos viendo, que no perdió la vida, lamentablemente. Digo, por fortuna, quise decir, por fortuna no perdió la vida, pero, bueno, prácticamente se presta para este tipo de cosas. Así es como quedó este auto después de su der. Pero, bueno, este no es todo. Tenemos otro video, ¿no, Johnny? Donde están los cuerpos. Bueno, este es uno que recorrimos, insisto, el día de ayer, en donde, bueno, se observa que esta carretera, que se moderniza de entrada, bueno, no tiene, ve usted la falta de señalamiento, los conductores no saben dónde está la carretera, porque en algunas partes los vehículos se tienen que abrir para un lado y, bueno, pero muchos, insisto, no saben de este tipo de maniobras que han registrado ya accidentes, sobre todo caídas. Había otro video, tú, Jonathan, donde salen los paramédicos, ¿no?, donde están ahí, es el último que te envié, y chécalo para ver, ese es otro recorte, mire, de lo peligroso que está, y quiero decirle que ahorita ya está bien, en días pasados, me confirman los propios conductores que estaba todavía en más malas condiciones, porque los tramos eran un poco más anchos, ¿no?, los rebajes que se han hecho a la orilla de la carretera han dejado muy angosto el tramo de la carretera, por lo que los conductores tienen que ir, bueno, pues, exacto en su carril. Si se descuidan, se pueden caer en la parte que se escarbó o que se hizo el rebaje, los vecinos aseguran, pues, que son ya muchos los accidentes y los conatos, es decir, los intentos que lamentablemente se han hecho ahí. El llamado es propiamente a la autoridad, al SCT, para que le haga un reclamo precisamente a la constructora. De acuerdo, le aplaudimos, qué bueno que están modernizando, qué bueno que van rápido, pero también que piensen un poquito en la gente. Nosotros estamos conscientes, hemos cargado con la molestia, porque este asunto no tiene tres días, yo creo que los últimos trece o catorce meses los hemos vivido desde Juchipila para allá, pero los últimos tres o cuatro años los hemos vivido desde el crucero de aquí, de la Y hasta allá. Este es, mire usted, ahí está otro accidente, nosotros no fuimos, la gente nos está haciendo llegar este tipo de reclamos y vea ahí, Protección Civil, la cruz, están atendiendo otro caso de otro vehículo que tuvo otro accidente que se dio, causa, mire usted, ahí tiene usted lo lamentable, y bueno, los vecinos nos aseguran que no pasa un solo día sin que haya un incidente de esta magnitud. Así que sí hay que tener cuidado, señores de la constructora, pónganse las pilas, está bien que están haciendo su trabajo, estamos muy agradecidos también con el señor gobernador y con el SCT y con todos por esta obra, pero requiere un poquito de atención y que piensen un poquito en nosotros, la gente que a diario transita por ahí. Bueno, esperamos sus comentarios y sus puntos de vista en torno a esta actitud de repente que hacen las empresas que creen que porque están haciendo un beneficio tienen derecho a atropellar. La verdad es que vale la pena que hagan esa o hagamos esa reflexión. Voy a cambiar un poquito la temática, le comento a usted que la Feria Regional de Villanueva ya inició, el lema es, mi gusto es, arrancó ya con la tradicional cabalgata charra en honor a San Judas Tadeo, para después por la noche comenzar oficialmente con las actividades de la coronación de Ana Primera, quien es la reina de esta feria. Y vemos al diputado Roy Barragán, quien fue, bueno, pues parte del comité invitado para darle la solidaridad. Ahí vemos al diputado Francisco Escobedo. Y bueno, déjeme decirle que la pasarela de Melisa, primera reina de la Feria de Villanueva en la edición pasada y de las reinas de los diferentes municipios que acompañaron precisamente al arribo de Cecilia y Michelle, princesas reales de la Feria Regional de Villanueva, quienes lucieron pues hermosas con sus elegantes vestidos. Finalmente, Ana iluminó el lugar con su gracia y también su belleza. Y vemos a Fito Bonilla, quien es el secretario del campo en Zacatecas y que acudió a esta entidad con la representación personal del gobernador Alejandro Tello a la coronación precisamente de esta guapa representante. Revisando la prensa en Zacatecas, le comento que el periódico Imagen destaca hoy, dice, colocarán puentes en arroyos de Guanusco, derivado de las necesidades que tienen en diversas comunidades para ir de un lugar a otro, principalmente durante la temporada de lluvias, es que se van a colocar puentes peatonales en diversas comunidades. La alcaldesa Rosa Isela García informó que con recursos del programa Fortalece tendrán bueno pues dinero, hasta un millón de pesos con los cuales se van a construir dos puentes en el zapote de abajo y esperan tener el del grillo. La nota la publica hoy el diario Imagen. Es una nota de Rocío Ramírez, ¿verdad? Por supuesto, y viene completa. Yo nomás le di algunos datos. Por cierto, le comento que en Juchipila también el presidente Rafael Jiménez está apostando a la consolidación de un fraccionamiento y apoyando a los ciudadanos con diversos programas encaminados, todos, escuche usted, al mejoramiento de la vivienda. Explicó que actualmente ya trabajan en la consolidación de un nuevo fraccionamiento que es muy importante precisamente porque se está impulsando a los beneficiarios con apoyos de pies de casa, con calentadores solares y viviendas nuevas en beneficio de los pobladores. Entonces, le comento a usted que actualmente se trabaja en la construcción de 100 casas que beneficiarán a igual número de familias, sobre todo aquellos ciudadanos que no cuenten con ningún terreno y o vivienda. Aquí el gobierno municipal aporta un terreno de dos hectáreas para llevar a cabo este proyecto. Además, informó que se trabaja en otras vertientes. Por ejemplo, explicó que para los ciudadanos que cuentan con una propiedad, también se les construye una casita. Actualmente están apoyando a través de este programa a 36 familias allá. Es un programa exitoso de vivienda. Y bueno, hablando de cuestiones exitosas, déjeme saludar a José Romero. Te saludo ahí a don Gregorio Casillas, a Rigo Nungaray y otras personas. A Elisa Gómez. Dice Gregorio Casillas, felicidad, Lix. Saludos a Rosa Marta, Tania Medrano, Víctor Guerrero, Víctor Joaquín, Alma Contreras, Antonio Márquez. Y bueno, toda la gente que de alguna manera nos hace el favor de acompañarlos. Le comento que, por cierto, es tiempo de irnos preparando porque el día primero podremos disfrutar de un evento muy nuestro, muy mexicano, que es precisamente el desfile que organiza el 747 con motivo del Día de Muertos. Esto ya creó una tradición aquí en el municipio de Jalpa y es por ello que una vez más, como cada año podemos revivir, si no me equivoco, es la sexta edición de este desfile que inició, mire usted, así como jugando, como que no querían y que ahora ya presenta muchos trabajos de calidad. Entonces, el director de esta institución confirmó que hay ya 18 carros alegóricos que están trabajando más de 600 alumnos del 747. Pero bueno, vamos con la voz del propio director de este planta que nos habla un poquito más de este proyecto que está aquí en la puerta porque se celebrará el próximo 1 de noviembre aquí en Jalpa por la tarde. Director del CETRI 147 del municipio de Jalpa, ¿nos puede comentar cómo van los preparativos para el desfile tradicional del Día de Muertos? Bien, como todos aquí en el municipio saben, el día primero de noviembre ya ha sido una tradición que el 647 participa con un desfile de carros alegóricos alusivos al Día de los Muertos, con la finalidad de rescatar las tradiciones mexicanas. El Día de Muertos es una fiesta muy importante para los mexicanos, así es de que nosotros año con año, realizamos diversos carros alegóricos, cada uno de los grupos elabora un carro alegórico y debe tener motivos muy mexicanos, eliminar todas las características extranjerizantes, es decir, hacemos a un lado las tradiciones de Estados Unidos que es el Halloween, nosotros queremos revivir nuestras tradiciones del Día de Muertos. Para los mexicanos, lo decía hace ratito, es una fiesta, es alegría, es broma, es hacer chistes con la muerte y es por ello que año con año nosotros en el plantel hemos tomado como una tradición hacer este desfile que es un concurso para nosotros donde cada carro realiza, cada grupo realiza su mejor esfuerzo para llevarse el premio, invitamos a jurados fuera del plantel para que emitan su veredicto y haya la mayor transferencia en este sentido. ¿Alrededor de cuántos carros alegóricos van a participar este año? Van a participar 17 carros alegóricos, son 18 carros alegóricos del grupo, es uno más que se une el CAED, con nosotros van a ser 19 carros alegóricos, todos muy vistosos, de tal suerte que las personas que vayan a asistir a presenciar este desfile creo que van a quedar muy satisfechas. En esta ocasión hemos implementado también la modalidad del patrocinio, es decir, nuestros muchachos están acudiendo con las empresas o con particulares, recibiendo apoyos para poder garantizar que cada uno de los carros sea lo más vistoso posible para que la ciudadanía, bueno, pues presencie un desfile de calidad. Aquí también quiero hacer el paréntesis en el sentido de que además del desfile de carros alegóricos también se va a premiar la mejor Catrina y el mejor Catrina, o sea, son concursos apartes para que los muchachos hagan su mejor esfuerzo, se vistan, se disfracen y todo esto reitero con motivo del Día de Muertos. ¿Qué día va a ser este desfile y a qué horas? El desfile va a ser el día primero, miércoles primero de noviembre y saldremos de las instalaciones del plantel a las 5.30 de la tarde. Así es de que estaremos dando los recorridos alrededor de 7, entre 7 y 8 de la tarde todavía podemos presenciar este recorrido. Ya saben, los niños acuden con mucha cantidad porque también estaremos regalando dulces a los niños que asistan a ver el desfile. ¿Este desfile va a ser por las calles principales como ha sido año con año? Así es, salimos de aquí del 7 y 147, bajamos por la calle Iturbide, bueno ese es el plan ahorita y tomamos Madero, la calle Madero y llegamos a la calle del Carmen, bajamos por Hidalgo, pasamos por la Presidencia, Obregón, 5 de Mayo, Juárez y terminamos el desfile en la calle Morelos. Para los niños chiquitos que van a juntar dulces, ¿qué les puede decir para prevenir un accidente? Así es, miren, nosotros estamos previendo precisamente eso, que tengamos algunas vallas en las calles más concurridas, pero sí le estamos diciendo a nuestros alumnos que los dulces los echen en la baqueta, los avientan a la baqueta para que los niños no se arrimen tanto a los carros y podamos tener un accidente, también que no se peleen por los dulces, vamos a llevar bastantes suficientes dulces para que todos puedan tener, disfrutarlo y que no tengamos ningún percance. Para los alumnos del 747, hacer este evento, ¿qué representa para ellos? Bueno, nosotros tenemos algunas competencias genéricas que cumplir y una de ellas es la que nuestros alumnos sean sensibles al arte y también a nuestras tradiciones y sobre todo que se diviertan, ¿verdad? Debe de ser un evento alegre, un evento divertido, donde salgan nuestros alumnos a la calle a mostrar parte de lo que es la cultura, pero también parte de la disciplina, en donde le mostremos a todas las ciudadanías y ellos mismos que la educación no solamente son problemas, no solamente son libretas, sino que también hay diversión, una diversión bien organizada, es algo que les puede ser de mucha utilidad. Finalmente, ¿algo que quieras agregar? Pues nada más esperamos a todos que estén por allá, todos los años ha sido muy concurrido, entonces esperamos que este año también así lo sea, nos estamos preparando. Bueno, pues ahí está esa invitación, la verdad es que vale la pena, particularmente me la paso muy bien, hay que prepararnos con la familia, ojalá y podamos vivir esta tarde de día primero, yo estaba muy, no muy a favor de la fecha porque son días ahí, pero bueno, pues no es una falta de respeto, al contrario, es la promoción y la conmemoración, sabe que el mexicano se ha distinguido por celebrar precisamente estas fechas, estas tradiciones con alegría, por supuesto, guardando la postura y promoviendo el respeto hacia esta, me parece que la cultura es el evento cultural de más trascendencia que tenemos nosotros los mexicanos. Oiga, lamentablemente le digo, no tenemos más datos, me han confirmado solamente dos decesos en el accidente de hace rato, allá en el Tabasco, reportan una persona adulta fallecida y lamentablemente un menor, tengo entendido un bebé de meses, imagínese usted, me dicen que se registró un accidente, este carretero tipo choque entre una camioneta, aquí tenemos el vehículo, esas que transportan materiales así como livianos que son largas y luego que de regreso les quitan las redilas, ¿verdad? Y un vehículo compacto, pequeño, ahí está, no tenemos el dato de las placas y todo lo demás, algunas autoridades nos hicieron llegar precisamente, ahí está, y el otro vehículo, imagínese usted, quedaron prensados, incluso tengo entendido que las autoridades de protección civil y bomberos de la región, de Guanusco, de Tabasco y de Jalpa, fueron ahí al lugar porque el chofer del vehículo compacto que llevaba, por cierto, el conductor era varón y llevaba dos mujeres y un bebé, al parecer el bebé falleció, y el conductor del vehículo pequeño también, ¿verdad? Y el conductor de la camioneta quedó prácticamente prensado, estos hechos tuvieron lugar la tarde de este día, precisamente en que se registra pues este lamentable accidente a la altura del crucero de Agua Blanca y San Luis de Cústique, en ese tramo que tuvo, insisto, hace unos momentos lugar. Informes de las autoridades apuntan a que una persona adulta perdió la vida, el conductor del vehículo grande, al parecer el conductor del vehículo chico, dos mujeres y un bebé de cinco meses. No me quiero meter en nombres y ahí pido respeto hacia los familiares, no hay datos, usted sabe que hoy las autoridades siempre cuando hay un accidente de este tipo se cierran, ¿no? En ese sentido para comentarlo, ¿no? Y ahí tengo entendido que el conductor del vehículo chico y la menor fueron los que perdieron la vida y el conductor del vehículo grande, esa es la precisión, fue el que quedó prensado. Están muy lesionados, algunos fueron trasladados al nosocomio de ahí de Tabasco y otros directamente hasta la capital del estado, en el Hospital de la Mujer, hasta donde se nos reportó. Se sabe que, bueno, los accidentados, se dicen, son unos de Monterrey y otras personas, al parecer, de Guadalajara, hasta donde se nos está informado. Estuvo, la carretera nunca se cerró, solamente estuvo restringido el acceso y, bueno, por tratarse de que una persona perdiera la vida, usted sabe que hay que detener cualquier movimiento para que venga el servicio de periciales o la medicina legal para que puedan hacer los levantamientos correspondientes y, en tanto, se creó una ruta alterna para dar el paso y hasta hace todavía algunas horas así era, no sabemos todavía si a estas alturas ya se levantó precisamente esto, pero sí es lamentable este tipo de accidentes que se registraron, insisto, hoy allá en el municipio de Tabasco. Pero, bueno, eso fue algo lamentable, algo triste, pero vamos a hablar de algo que, bueno, no es tan bonito, pero que sí se puede convertir en bonito si le vemos el lado amable, como es hablar precisamente de la cultura del agua. Y le quiero agradecer la presencia en el estudio del ingeniero José María Tizcareño Robles, quien es el titular, es el directivo del Sistema Municipal de Agua Potable y alcantarillado de aquí de Jalpa, quienes vienen a ponernos a disposición un programa que llevan a cabo de manera constante, que es el de cultura de agua. Dijéramos, ingeniero, el del nuevo cuidado de agua o la necesidad de cuidar el agua. ¿Cómo le decimos? Bienvenido, ingeniero, ¿cómo te va? ¿Qué tal, licenciado? Buenas tardes, buenas tardes también a todo tu auditorio. Agradecerle a Pepe que nos acompaña hoy aquí, a toda la ciudadanía. Mira, aprovechar la oportunidad que nos brindas en tu programa para tratar de hacer conciencia en la gente a través de cápsulas semanales sobre el cuidado, el tratamiento del agua, lo que viene siendo el medio ambiente, lo que cuesta tenerla, los trabajos que llevan, la potabilización, todo lo que hay atrás de que a nuestras casas tengamos un servicio, valorarlo, ser conscientes, cuidarlo, evitar fugas. Es un programa que tiene el Sistema Municipal de Agua Potable y el alcantarillado de saneamiento de Jalpa, Zacatecas, junto con todo el equipo de trabajo que está ahí, para tratar de formar una cultura en la ciudadanía, una cultura del agua, cuidarla, valorarla, protegerla y darle el uso debido, el mejor uso debido. Oye, ingeniero, pareciera sencillo, pero se suministra un mundo de agua precisamente aquí en Jalpa y la gente, algunos de forma responsable, le dan uso, algunos otros quizás no. No sabemos si en Jalpa se usa para el mantenimiento de ganado, para regar plantas, en fin, un sinfín de cosas en ese sentido. Y bueno, es lo que se busca, darle esa conducción, esa cultura del agua. Sí, mira, yo creo que en Jalpa somos privilegiados con el servicio de agua, ya que es de manera constante. En su mayoría se tiene buen servicio, se clora, se potabiliza. Se hacen muchas acciones para tratar de que no baje el nivel en la cuestión del servicio que se le brinda a la gente. Y pues se da el mantenimiento, se trabaja. Y como parte de todo esto, pues es sembrar la semilla en adultos, en jóvenes y en niños, acerca de lo que es el cuidado y la prevención para la mejor protección del agua, cómo cuidarla más, cómo llevamos a cabo el saneamiento. Todo esto será en cápsulas semanales, si tú nos permites, a través de tu programa, con mi compañero del agua, que es José Francisco, mejor conocido como Pepe Villarreal, cual nos estará dando unas pequeñas cápsulas cada semana en tu programa, las cuales tratar de llegarle un poquito a la gente acerca de lo que es el servicio que tenemos, valorar el agua, la calidad y la forma en la que tenemos, ya que en Jalpa es constante, o sea, no existen los tandeos. Se mantiene un flujo constante de agua y a menos de que falle algo extraordinario, como es un pozo o energía eléctrica, cosas más allá de nuestro alcance, pero tratamos de darle la solución más pronta posible. Oye, ingeniero, acaba de pasar un periodo que es importante para el sistema, que es el de lluvias, pero en este, ya volvimos otra vez a las secas, por decirlo, con el frío, el consumo aumenta, disminuyó. ¿Cómo está trabajando el sistema actualmente? Platícanos. Mira, tenemos dos tiempos donde el consumo se eleva. Lo que es el tiempo de máximo calor, lo que es, podemos considerar, como el mes de mayo, junio, justo antes de que empiece a llover. Ese es uno. Y la otra es en la época de diciembre. Ahí aumenta porque aumenta la cantidad de habitantes en nuestro municipio, gracias a los migrantes que nos visitan, ¿verdad?, todos los familiares que llegan, y se aumenta un poquito el consumo. En tiempo de aguas pasa algo diferente. El consumo, pudiéramos decir que es regular. Ahí nos afecta más bien lo que viene siendo el sistema de drenaje. Mientras llueve suave, no hay problema, pero una tormenta rápida, cuando el agua es mucha en poco tiempo, pues sobrepasa la capacidad de las tuberías de alcantarillado, y ahí sí nos causa problemas, ya que se arrastra arena, árboles, hojas, basura, y entonces ahí sí nos causa problemas, pero ahí es en el drenaje. Muy bien, bueno, pues ahí está. Y voy a agradecer la presencia, pues, de José Francisco Villarreal, que en esta primera ocasión nos habla sobre esta nueva cultura del agua que se está promoviendo precisamente aquí en el municipio de Jalpa. José Francisco, como siempre, un gusto saludarte. Él es auxiliar del Sistema Municipal de Agua, y nos viene a hablar sobre este tema, la cultura del agua. ¿A la orden? Sí, bueno, pues, buenas tardes. Tengan todos y cada uno de ustedes. Para entrar directamente en el tema, primeramente cabe mencionar que nuestro objetivo es generar una nueva cultura del agua en el municipio, a través de la transmisión de conocimientos y valores que contribuyan a formar en todos los ciudadanos, de manera individual y colectiva, conductas favorables para el uso responsable del agua. Comenzaré diciéndoles que el agua, del latín aqua, es una sustancia líquida sin olor, color ni sabor que se encuentra en la naturaleza, en estado más o menos puro, formando ríos, lagos y mares. Ocupa las tres cuartas partes del planeta Tierra. Está constituida por hidrógeno y oxígeno, entre paréntesis H2O, y que también puede hallarse en estado sólido, cuando se conoce como hielo, o en estado gaseoso, cuando se conoce como vapor. Además de ser parte constituyente de todos los organismos vivos. La circulación del agua en los ecosistemas se produce a través de un ciclo que consiste en la evaporación o transpiración, formando las nubes, la precipitación en forma de lluvia y el desplazamiento hacia el mar por medio de los ríos. Se conoce como agua dulce, el agua que contiene una cantidad mínima de sales disueltas, a diferencia del agua de mar que es salada. A través de un proceso de potabilización, el ser humano logra convertir el agua dulce en agua potable, es decir, apta para el consumo, gracias al valor equilibrado en sus minerales. Es importante destacar que la escasez de agua potable en numerosas regiones del planeta genera más de 5 millones de muertes al año. La escasez de agua es un problema que tiene lugar en todas partes del planeta. Alrededor de un 20% de la población mundial reside en zonas donde no hay suficiente agua y otro 10% se acerca a dicha situación. Por otro lado, un 25% de sus países deben enfrentar la falta de recursos para poder realizar el transporte de agua desde los acuíferos y ríos. Para muchos, la escasez de agua se ha convertido en uno de los puntos a resolver más urgentes del siglo XXI. En parte a causa del consumo desmedido que tuvo lugar durante los 100 años anteriores, cuyo ritmo duplicó el de natalidad. Este fenómeno, la cantidad de agua potable presente en el mundo entero es suficiente para establecer a todos. Sin embargo, dada la irregularidad con la que se distribuye y el enorme desperdicio por parte de un gran porcentaje de la población, su gestión se vuelve insostenible. Por lo general, la hidrología se vale de la relación entre agua y potabilización para medir la escasez. En otras palabras, la escasez de agua tiene lugar cuando no se puede satisfacer la demanda de dicho recurso, sea por su cantidad o por su calidad. Es importante recordar que no solo se utiliza para beber, sino que el ser humano le ha dado otros usos que también entran en la ecuación. Por esta razón, la escasez es un concepto relativo, un fenómeno que puede surgir de una demanda excesiva en un entorno que bien podría abastecer las necesidades reales o de la falta de mínimo necesario para la vida de sus usuarios. Bueno, por esta vez ha sido todo de antemano. Muchas gracias por regalarme un poco de su tiempo. Espero encontrarlos nuevamente la próxima semana, donde seguiremos compartiendo con todos ustedes algunos consejos para hacer conciencia y así valoremos lo importante que es cuidar el agua, utilizándola de manera responsable. Y no olvides que el agua es un recurso natural que no se fabrica, por lo tanto no nos queda de otra más que cuidar la que tenemos. Muchas gracias. Hasta la próxima. Muy bien, ahí tenemos a José Francisco, precisamente de Villarreal Romo, del sistema de agua potable aquí en Jalpa. Y bueno, esto lo comenzaremos precisamente a hacer cada ocho días, los lunes, ingeniero, porque lo que buscamos es la cultura del agua. Finalmente, ingeniero, ¿con qué cerramos? Nuevamente, ya para cerrar, licenciado, agradecerte a ti y a todo tu auditorio. Esta es una cápsula de cultura del agua que busca hacer conciencia en la ciudadanía, que valoremos el servicio que tenemos, la calidad en el agua, formar a los más jóvenes en una cultura más responsable del agua y pues recordarles que estamos en órdenes en las oficinas del sistema municipal de agua potable, invitar a la gente que reporte fugas o cualquier cosa, pues estamos en las oficinas. Para lo que se ofrezca. Muy bien, gracias. Ahí tiene usted al ingeniero José María Tizcareño Robles, quien es el titular del sistema municipal de agua potable aquí en Jalpa y estas cápsulas de la cultura del agua. Oiga, por cierto, le comento que aquí en Jalpa ya preparan la feria regional. Mateo Ortega Becerra, quien es director de cultura y también el encargado de organizar las actividades de las fiestas en el mes de diciembre, le dijo que tiene 15 días que comenzaron con la recaudación de los recursos vía, ya sabe usted, renta de pisos, venta de concesiones para venta de bebidas y productos. Entonces, en fin, con ello también empezó el trabajo de dichas festividades, aunque reconoció que la labor inició desde el 15 de septiembre, fecha que se presentó a las candidatas. Comentó que va a haber algo diferente ahora en diciembre y sobre todo en el Teatro del Pueblo. Bueno, estamos a punto de cerrar los eventos masivos o bailes que serán, bueno, cuando menos ya nos dio fecha, ¿no? 23 y 30, además que el 29 será un espectáculo grande para los ciudadanos. También dijo que se trabaja en la elaboración de los carteles para las dos corridas de toros, una el 25 y la tradicional de Año Nuevo el primero. Asimismo, están contemplados otros atractivos como son atascaderos, la presentación de carros antiguos, eventos todos que podrá disfrutar la gente. Pero platico, Pulso del Sur, precisamente con Mateo Ortega en torno a la Feria Regional de Jalpa. Buenas tardes. Buenas tardes. Nos encontramos con el licenciado Mateo Ortega Recerra, director de Cultura del municipio de Jalpa. ¿Nos puede comentar si ya se tienen preparadas las fiestas de este 2017 en diciembre? Sí, mira, ya empezamos, tenemos 15 días que iniciamos con la recaudación del piso. Empezamos a trabajar lo que es la instalación del ambulantaje, de la designación del pirímetro ferial, de la preparación de la concesión de los fuegos, el trabajo de las reinas, la capacitación de todas ellas. Vamos a iniciar con un programa que se llama La Feria en tu Barrio. Antes lo hacíamos por las comunidades, ahora se va a hacer a través de los barrios de la cabecera municipal. Vamos a estar trabajando en esto en estos días. También estamos por cerrar los dos bailes de feria, que serían el día 23 y el día 30. También estamos trabajando en el Teatro del Pueblo, que tenemos visitas de grupos folclóricos de otros estados, de otros municipios. Así mismo vamos a tener la participación de grupos locales y lo que es consecutivo sería, pues vamos a tratar de dar otro enfoque, un poquito diferente al Teatro del Pueblo. No va a ser lo convencional, vamos a hacer algo diferente, buscando atender esas inquietudes que había sobre el que quería ver otro tipo de espectáculo, lo que estamos viendo. Vamos a presentar un cartel diferente. Así mismo el día 29 trataremos de hacer un espectáculo que se hace en la Plaza de Toros, con las dos corridas. El 25 el día primero, van a ir los toreros, algunos algo de Tascaderos, una exhibición de coches antiguos. Entonces por ahí va más o menos la idea. Estamos apenas definiendo algunas fechas, pero sí en lo corto plazo, yo pienso que finales de octubre, principios de noviembre, ya vamos a dar a conocer los bailes de feria y el Teatro del Pueblo para darle más. ¿Se puede decir que va a ser una feria muy diferente al del año pasado? Sí, va a ser algo muy fuera de lo tradicional. Este año vamos a abarcar un mercado que nunca habíamos abarcado antes, entonces vamos a dejar únicamente los bailes para el mercado del régimen americano y del otro, vamos a tener otro tipo de espectáculo para otras personas que tienen la inquietud de que ¿por qué Jalpa no traen esto? ¿Por qué Jalpa no hacen lo otro? Entonces vamos a tratar de hacerlo de esa forma. Entonces sí, esperamos de que sea algo diferente, ojalá uno lo hace pensando en el gusto, que hay otras subculturas y otras personas que buscan otro tipo de espectáculos, vamos a tratar de atenderlos, entonces vamos a ver qué tal permea eso. ¿Y a cuánto tiempo llevas trabajando para esta fiesta? Mira, empezamos a trabajar desde septiembre, en el caso de la asignación de los bailes de espectáculos, pues es algo que se mueve mucho, que se mueve mucho, por eso preparar un baile, un espectáculo, no quiere decir que hoy le hablo y mañana ya lo tengo, sino que tienes que adecuar las posibilidades de fechas, de presupuestos, de disponibilidad, incluso de los días que va a haber de baile, tienes que ponerte de acuerdo con los empresarios para no afectarnos, entonces son muchas cosas que tenemos que tomar en cuenta, no es algo que podemos decir tan sencillo que decidimos un día para otro. Finalmente, ¿algo que quieres agregar? No, no solamente eso, estamos trabajando, estamos trabajando y en lo corto plazo vamos a presentar el cartel de la feria y ojalá que sea sagrado, ¿verdad? Nosotros trabajamos no para el gusto personal, sino que para el gusto de las personas y que estén conscientes que nosotros trabajamos, nosotros como patronato, nosotros como institución, buscamos hacer una feria que se dejó las posibilidades de lo que tiene el municipio, no podemos hacer algo que ponga en riesgo la viabilidad financiera del municipio, sino que tenemos que hacer algo ad hoc y acorde a lo que se tiene y a buscar un buen papel con la auditoría. El año pasado, yo creo que somos el único municipio que presentó cuentas claras a la auditoría, que no tuvo ninguna observación en cuanto a sus cuentas del patronato y se habla de que no solo nos preocupamos por presentar un espectáculo digno, sino que nos preocupamos por llevar finanzas sanas en el municipio dentro de la feria. Muchas gracias. Ahora, ahí está Mateo Ortega, el director de cultura en Jalpa y también encargado de la elaboración de las fiestas, especialmente de aquí, de Jalpa. Nos gustaría mucho que el informe, además de haberse lo presentado a la auditoría, como dice él, también se lo presenta al pueblo, al hacerlo público, porque yo no sé por qué, como que tienen esa maldición, los patronatos de las ferias, nomás van y lo presentan en lo oscurito, porque ni siquiera invitan, cuando vayan a presentar los informes y poderlo transparentar. No sería muy bueno, y le hacemos la invitación, por supuesto, ojalá y sepamos si se ganó y cuánto, si se perdió y cuánto, o bueno, cuál fue la utilidad que dejó la feria pasada. Creo que también interesa la calidad, pues nosotros ya la conocemos, ya la vimos, ya la pudimos vivir. De alguna manera, ojalá y por supuesto se mejore, que ese es el deseo de todos y cada uno de nosotros. Si no cometan errores, de preguntarle a la gente quién quieren traer, porque, pues, ¿qué ganan con preguntarle? Pues nosotros vamos a decir que queremos a Pepe Aguilar, a Alejandro Fernández, a Manluma, pero pues estará eso en las posibilidades de él, para traerlo, será algo muy interesante. No, bueno, solamente un punto de vista. Oiga, le comento que en otro rango de ideas, el destino Zacatecas de Lumbrate, obtuvo tres sedes para selectivos deportivos nacionales, efectuarse durante los meses de marzo y mayo de 2018, que implican la llegada de 600 esgrimistas nacionales e internacionales. Eduardo Yarto, secretario de Turismo del Gobierno del Estado, informó sobre las diseñaciones de actividades turístico-deportivas para el Estado, como el clasificatorio de Juegos Centroamericanos y del Caribe, Copa Satélite de Florete, varonil y femenil, cada uno por separado destacó que en la capital zacatecana se elegirán a los representantes mexicanos para los Juegos Olímpicos Tokio 2020, además de clasificar para los Juegos Centroamericanos y también del Caribe. Y bueno, le comento a usted que en Zacatecas se han creado también, ya en orden de ideas, seis mil ciento ochenta y nueve empleos en el año. La tasa de empleo creció tres punto siete por ciento durante el gobierno de Alejandro Tello. Los ingresos promedio de los asegurados aumentaron catorce por ciento. En el periodo octubre-diciembre del presente año se crearon dos mil ciento cuarenta y dos nuevas plazas. En el Estado, pues, de Zacatecas se han creado seis mil ciento ochenta y nueve empleos en el año, lo que representa un aumento del tres punto siete por ciento con respecto a las plazas que existían en el año atrás. Una de las áreas prioritarias del gobernador Alejandro Tello es cumplir con su compromiso de generar empleos para los habitantes de nuestra entidad y se han creado las condiciones para cumplirle a las y también a los zacatecanos. Y bueno, finalmente le comento a usted que el gobernador Alejandro Tello, a propósito del Día del Médico hoy, dijo que curar el tejido social en unidad es una necesidad, dijo el gobernador Tello, a los médicos en su día. Entregó, por cierto, veintidós reconocimientos a los doctores con mayor dedicación y desempeño en dos mil diecisiete. Destacó que en lo que va de su administración se formalizó a seiscientos noventa y dos trabajadores de la Secretaría de Salud, se otorgaron quinientos cincuenta cambios de adquisición y se benefició a ciento cuarenta y dos trabajadores de contrato y suplentes con una retabulación salarial. Anunció la gestión de ciento seis millones de pesos para equipamiento y herramientas tecnológicas. Pero esto fue lo que le dijo el gobernador a la comunidad médica hoy, precisamente en su día, Día del Médico. Cada 23 de octubre festejamos en México a las y a los médicos que diariamente ponen su conocimiento, su esfuerzo y su sacrificio con tal de mejorar nuestra salud o de salvar nuestra vida. La medicina y sus avances se han construido sobre el más noble sentimiento de empatía, de evitar el dolor y dar vida digna a nuestros semejantes. Con el conocimiento del cuerpo y de sus funciones, así como con los avances tecnológicos, se ha ido incrementando gradualmente nuestras expectativas de vida. Hoy la preparación profesional de los médicos es una de las más completas. Sus estudios, y es de todos reconocidos, exigen esfuerzo, tiempo y dedicación. La exigencia de su labor requiere de capacitaciones muy especializadas que sólo se adquieren a través de la disciplina, pero también de la constancia. Es por ello que es de vital importancia apoyar a los médicos para que continúen con su preparación. Si en el Estado aumentamos el número de personal especializado, también aumentaremos las posibilidades de mejorar la salud de las familias zacatecanas. Quizá uno de los avances más importantes en materia de salud es que los médicos ya no solamente se enfocan en atender los padecimientos físicos, sino que piensan en los factores de riesgo. Este año, en la Semana Nacional de Salud, nos preocupamos especialmente por los programas de prevención y aplicación de vacunas. Cada vez nos queda más claro que la respuesta está en evitar las enfermedades más que en aliviarlas. Es admirable su sentimiento apremiante de defender el valor de la vida y así hará algo por el bienestar de los demás. Para llegar a ser los médicos especialistas y doctores que ahora son, tuvieron que hacer muchos sacrificios, renunciar a horas de sueño, diversiones, reuniones familiares, etc., con tal de cumplir con su objetivo. Los médicos no tienen horario, viven para dar vida. Pocas profesiones tan generosas y desinteresadas. Bueno, esta mañana, pues, el mandatario acompañado de la presidenta honorífica del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral para la Familia, el DIF, Cristina Rodríguez de Tello, se reunió, pues, con doctores de todo el estado de Zacatecas con motivo de los festejos del Día del Médico que se celebra, pues, cada 23 de octubre desde 1930. Esto sucedió en el Centro Platero, entregó ahí 22 reconocimientos a los especialistas de la salud elegidos por tener un gran desempeño y vocación a lo largo de todo este 2017. Enhorabuena, pues, nos sumamos a ese reconocimiento que hacen las autoridades del gobierno de Zacatecas a todos los y las médicos y doctoras que, bueno, pues, día a día hacen ese trabajo de poder, de alguna manera, encontrar la salvación precisamente de todos y cada uno de nosotros en lo que hace al área médica. Fueron galardonados de médicos de los hospitales comunitarios de Calera, Tancoso, Ojo Caliente, Valparaíso, Sombrerete, Juan Aldama, Tabasco, Jalpa, Nochtitlán, Cuchipilí, Villa de Cos, así como de los hospitales generales de Zacatecas, Jerez, Bresnillo, de la Mujer y también de Loreto. ¿Qué le parece? Y así es como terminamos hoy, amigas y amigos, esta edición, este programa, ojalá haya sido de su agrado, si apenas alcanzó a vernos ahorita, no se preocupe, hay mucho más a través de las redes sociales, en un ratito más estaremos en vivo de nuevo con usted, haciendo clic, usted puede revivir la noticia. Por supuesto, agradecemos como cada ocasión a quienes hacen posible la realización precisamente de este programa. a todos nuestros patrocinadores, gracias y sobre todo gracias a usted que amablemente nos hace el favor de acompáñanos. Que la pase bien y hasta la próxima. Gracias por tu visita a www.pulsodelsur.com